Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, indicó que de ganar el 1 de julio, apoyaría al campo mexicano y se garantizarían buenos precios a los productores. Recordó que de la misma manera, se buscará apoyar a los jóvenes con becas para garantizar su derecho al estudio y al trabajo. Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, ofreció recuperar la paz y la seguridad, al aclarar que durante su gobierno no habrá impunidad ni perdón a delincuentes ni corruptos. Sostuvo que Andrés Manuel López Obrador, además de ofrecer amnistía y perdón a criminales, está ofreciendo perdón a los corruptos. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón manifestó que los valores que crearon a un gran país deben regresar a la sociedad para recuperarla y hacer una nación poderosa. Ante estudiantes de la Ibero, dijo que no importa la adversidad que se haya vivido, se puede cambiar la actitud de una sociedad que hoy se confronta, que está tratando de buscar una solución porque ustedes, las nuevas generaciones, dijo, no merecen que, nosotros, les heredemos un país destruido. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, advirtió que no se puede apoyar a los partidos que trajeron candidatos que van por fuero y protección al Senado de la República. Advirtió que la coalición Juntos Haremos Historia postula a personas que robaron a sus trabajadores o que abusaron de sus comunidades.